La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Con ustedes, Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, y Laura López, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, que nos habla desde Málaga. Hola, Laura. Hola a todos. Hola, Elena. ¿Qué tal, Málaga? ¿Cómo está la bombonera? La bombonera está a tope. Muy bien, ¿por qué? Muy bien. No se nota todavía la primavera, pero... Pero bien, la primavera está en nuestras palabras. Qué importante es tener un buen profesional de referencia y saber que uno puede confiar que está en las mejores manos y que tengamos también profesionales en Andalucía que puedan atender a la población y puedan comenzar su psicoanálisis también allá. Que no es fácil, a veces, ejercer esta profesión y encontrar buenos profesionales allí. Te felicito, Laura, por tu trabajo, por tu permanencia y, bueno, por acercar a los malagueños también el psicoanálisis. Y continuar esa labor que hace muchos años Menaza inició también allí, apostando por aquellas personas que quisimos comenzar nuestra formación y él lo facilitó en el año 97. Recuerdo cuando comenzamos allí en la calle Compositor Lembert Ruiz y allí el Grupo Cero ya estableció una sede y a partir de entonces, bueno, pues los malagueños también hemos tenido esa oportunidad de formarnos en el Grupo Cero. Y, bueno, y de que haya también psicoanalistas en Málaga del Grupo Cero es maravilloso. Igualmente, Elena, felicitaciones por tu labor, por continuar, ¿no? Que, como tú bien dices, es una profesión difícil, ¿no? Porque, bueno, hay que estar en formación continua, es apasionante, pero requiere de, claro, estar ahí sosteniéndote en la escuela, trabajar, estudiar y, bueno, también es una maravilla, ¿no? Poder trabajar y poder ofrecer a los demás, ¿no? Cosas que han hecho por nosotros en un principio. Ahí Freud, cuando estudiamos y leemos sus textos, tiene muchos de ellos, no sé si podría decir muchos, que él nos va a hablar de las condiciones de la formación del psicoanalista, de una nueva ciencia, es una nueva profesión, que, aunque se parece a la disciplina médica en el ejercicio, pero es muy diferente, y él también lo viene ahí a recordar, que un médico, por ser médico, no tiene más legitimidad en el campo del psicoanálisis, porque la carrera médica nada te, nada incluye del psicoanálisis y de la formación, que es muy específica, como tú dices, requiere el psicoanálisis continuo del psicoanalista, su pertenencia a una institución, que no son instituciones, son escuelas, más importante la grupalidad, que el anquilosamiento institucional, como ya ha pasado en muchas organizaciones, y esa formación continua, ese estudio continuo, que no es solo leer los textos uno en su casa, que no se puede confundir eso, porque la conciencia siempre va a estar ahí, para engañarte y para creerte, que el haberlo hecho, ya es que lo hayas conseguido, eso que también tú me proponías de hablar de los títulos, y cuando uno es joven, o uno está empezando, o uno todavía no tiene claro, pero le llama la atención eso del psicoanálisis, y yo que hice muchas entrevistas a candidatos allí en Málaga, que querían estudiar psicoanálisis, y que preguntaban por el título que recibían, si hacían un curso, y que sigue siendo una pregunta, y hoy en día están acostumbrados a los másteres, miles de cursos o de expertos, que lo único que buscan es sacar el dinero de la gente, pero que no trabajan para formar, para enseñar, para instruir a buenos profesionales, y claro, es que vivimos en tiempos muy difíciles para el trabajo, para el trabajo científico, el trabajo de la enseñanza, donde casi que diría que se atenta, o se denigre a aquellas personas, personas que más que querer el reconocimiento y la adulación, lo que buscan es ser un buen profesional, y hacer un buen trabajo, y atender bien a sus pacientes, y trabajar para su disciplina, y eso es lo que exige el psicoanálisis, no te exige el reconocimiento, te dice usted, humildad, que usted es un trabajador. Claro, pero Elena, a mí también me parece que no es solamente una cosa exclusiva del psicoanálisis, que aparte de que es muy importante, y en el psicoanálisis es esencial, que estés con un grupo de personas, en la que se haga grupos de estudios, supervisiones, muchos requisitos, porque es algo complejo, porque el psiquismo es algo que requiere de esa perseverancia y de estar continuamente ahí, también tiene que ver con otras profesiones, porque es como lo que comentabas de esa titulitis, es como la ilusión de que uno cree que llega a alguna parte, y que con que dé unos pasos y llegue a un determinado punto, ya cree que ahí es experto, que ya lo sabe todo, es como también un poco apartarte de los demás, porque el hecho de que tú tengas un título no te hace ser un profesional, en el sentido que a veces no se incluye en la comunidad, y hay profesionales solitarios que un poco van generando incluso ese delirio, como estar aislado, como yo tengo el saber, yo tengo el poder de todo, y no se incluyen en ese reciclaje continuo, en esa formación, que es indispensable, porque se te olvida, nuestro aparato psíquico está hecho para que se te olvide, y para que haya transformaciones en los sucesivos estudios, estudios, ¿no?, y implicarte tú como persona, ¿no?, en una comunidad con otra gente. Entonces, hay un afán del titulitis, pero tiene que ver con eso, ¿no?, con creer que uno llega a algún lado, y no llegas a ninguna parte, un profesional se hace, y también es importante eso en el sentido que, cuando hay entrevistas de trabajo, cuando la gente acude a trabajo, porque buscan a gente joven aunque tenga títulos, eliminan el concepto de trabajo, la profesionalidad, que en realidad lo que debería de contar es ese bagaje profesional, ver que esa persona realmente se está instruyendo en su formación, que es humilde, en el sentido de que también pueda incluir a otros, que le puedan, pues bueno, ayudar y seguir formándose, ¿no? Me parece un punto importante. Bueno, y el otro día que diste un taller en el CAC, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, que había un montón de personas interesadas, ¿qué buscaban? Pues mira, había un poco de todo, ¿no? Hay gente que buscaba, sobre todo, fíjate, me llamó muchísimo la atención, porque había gente que quería llegar allí para aprender a interpretar los sueños, querían ellos luego hacer con sus amigos, sus familiares, pues interpretarles los sueños, ¿no? Como adquirir eso. Y es como eso, a veces somos un poco egocéntricos, y queremos adquirir las cosas como para exhibirlas, ¿no? Cuando nos damos cuenta que es una novedad, que es otra cosa diferente, ¿no? Y que uno quiere en un día o dos adquirir algo que en realidad forma parte de tu fantasía, ¿no? Hay que aterrizar y ver en qué lugar estamos, ¿no? Porque, pues ya digo, es que había muchas personas que estaban en esa fantasía de querer interpretar los sueños ellos y saber qué significan, pero para eso, para poder dárselas de que yo sé hacerlo, ¿no? Y que no va en el orden de eso, ¿no? Así que no va en el orden de querer saberlo todo, sino de ponerse los caminos del saber, que es ese estudio continuo, de volverse a encontrar con los textos que uno ya ha estudiado, de la disciplina que ha estudiado, con dejarse guiar por los maestros, de publicar, de darse cuenta de los errores y de aprovechar ese instrumento del psicoanálisis donde trabaja ese narcisismo que todos tenemos por querer alcanzar ya la meta en lugar de darnos cuenta que lo importante es el camino hasta llegar a la meta. Y a mí me parece, Elena, que también un científico se tiene que curar también de ese narcisismo, ¿no? Y construir esa humildad, porque, claro, te va a decir que no hay respuestas para todo, ¿no? Sino que se va produciendo y hay transformaciones continuas en las que uno no va a tener el saber de nada, ¿no? Sino que uno es un pleno observador y está aplicando cosas que va aprendiendo y que a través de uno de esos estudios, de esos conocimientos, va adquiriéndose saber. Pero trabajar esa humildad en el sentido de que uno no le puede dar respuestas al otro en todo, porque ni tú la sabes y es el otro también el que tiene que construir ese camino para poder producirla. ¿Cuántos años has tardado en aprender esto? ¿No? Porque, claro, es un aprendizaje inconsciente. Por mucho que te lo digan, uno es una preguntona, un preguntón. Bueno, ya sabemos que tiene que ver lo de las preguntas. Digo que a todos nos pasa, forma parte del camino de todos, ¿no? Y, claro, el otro no te responde. Dice, qué malvado, no me lo dice o me responde y yo no me lo aprendo, no lo llevo a la práctica, qué torpe que soy. Y es que lleva un camino, lleva un camino, que si uno no rechaza su camino, aprende antes y cuando uno se resiste a cómo le pasan las cosas, tarda más en aprender, pero se aprende, se aprende. Lo importante no es la velocidad, es haber comenzado y no abandonar, perseverar. Y, claro, que uno no tiene que saberlo todo para vivir, es entregarte a lo que estás haciendo aunque no tengas ni idea, no entiendas nada de lo que estás produciéndote porque es normal que no lo entiendas porque es algo tan diferente, tan nuevo que no lo puedes entender porque entenderlo quiere decir que lo estás comparando a lo que ya conoces y no es otra cosa. Y, claro, ese es el proceso de dejarte abandonado como los niños cuando aprendes. Tú imagínate un niño pequeño que quiere saberlo todo entonces es como que no... Por eso tienen esa facilidad para aprender porque se entregan a cada cosa la matemática, los números, ¿no? Tú imagínate que estás aprendiendo a sumar y te estás preguntando qué es el número natural por eso es trabas, ¿no? En cambio ellos se entregan y cuando ya aprenden pues ya sabes lo que es, ¿no? Pero, claro, están cuestionando constantemente al profesor, a lo que te dice, a lo que te encuentras, ¿no? Un poquito de represión, ¿no? Ahí. Y, claro, es liberarse un poco de eso y... Bueno, y traías para leernos, yo creo que nos va a dar tiempo a un fragmento, pero traías algo para compartir. Sí. Muy bien. He traído el segundo manifiesto de Grupo Cero que dice así. Escribo, escribo todo el día para saciar mi sed. Debo pertenecer a esa clase de bebedores insaciables. Los de mi estirpe deben ser considerados seguramente como hombres que viven fuera de la ley. No somos lo que se dice apasionados, somos los que calculamos el destino. Tenemos planes acerca del mal que nos corroe. Queremos que él sea nuestra manera de vivir. No queremos abolir la justicia. Queremos agregarle a la justicia la capacidad de detectar las diferencias. El hombre siempre es una encrucijada que se resuelve con un asesinato. La justicia debe saberlo. La presión de un acto, aunque en sí mismo sea un acto salvaje, debe tener siempre el perdón de la justicia. Si es un acto perfecto, no volverá a repetirse. Las imprecisiones habrá que castigarlas severamente. Ellas anuncian la repetición inútil y ciega de una realidad infantil sin sentido social. ¿O mi ser no es acaso esa diabólica combinación de nuestros destinos? Y el que no cree porque no sabe o porque nunca le tocará creer que haga pruebas, que se desgaste hasta el final, que se vaya, que cierre de un golpe la puerta de nuestra casa, que vuelva maherido, que muera de espanto en un callejón sin salida, que comunique sin ningún cuidado las claves secretas de nuestro poder, que comentre entre putas y rancios olores de semen fermentado nuestros combates como si fueran frescas historias de amor. Nosotros sabemos que volverá. Nadie olvida lo que no se puede olvidar. Somos especialistas en alta alcumbre. Nuestro oficio es mostrar lo innombrable. Hemos dicho un fragmento, ahí lo dejamos. Si no pueden buscarlo en la página de Miguel Oscar Menasa, www.migueloscarmenasa.com www.miguelmenasa.com Miguel Menasa y ahí tienen los textos de los manifiestos de Grupo Cero, de libros de poesía, de psicoanálisis y bueno, que es muy recomendable. Fabuloso, fabuloso encontrarnos con este espacio para compartir también estos textos y darnos esa libertad de poder hablar. Ya saben que ustedes tienen a disposición un correo electrónico para poder escribirnos sus consultas o sugerencias o solicitar cita con un psicoanalista si han decidido comenzar su proceso psicoanalítico o si quieren consultar alguna cuestión donde nosotras les podamos orientar. lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com y lo importante es que no necesitan ningún motivo ningún sufrimiento para comenzar su psicoanálisis sino que cualquier persona puede hacerlo. Así que no pierdas la oportunidad y date la oportunidad de vivir ese viaje. Laura muchísimas gracias por este tiempo compartido y continuamos aquí en la sexualidad femenina. Muy bien. La sexualidad femenina un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Radio Tentación de Radio Tentación de Radio Tentación que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. El aprendizaje del profesor y motiva el aprendizaje. el aprendizaje. El aprendizaje